Hoy es viernes 13, y para muchos este día puede resultar lleno de supersticiones y malos augurios. Pero no solo un viernes resulta aterrador para algunos, sino también los martes 13. Pero, ¿por qué este número y estos días son considerados de mala suerte para algunos? El viernes es considerado dentro de la cultura cristiana como de luto, puesto que Cristo fue crucificado este día de la semana. En cuanto al número 13, en la mitología nórdica existen un total de 13 espíritus malignos. Por otra parte, la manía del martes 13 se remonta también en creencias religiosas, mitológicas y leyendas históricas. Sumado a esto, existen los simbolismos de mala suerte, unos que nadie quisiera toparse, entre ellos un gato negro o levantarse de la cama con el pie izquierdo. Mucho menos si es un viernes 13. Para contrarrestar esta llamada mala suerte, algunos solo se levantan con buena actitud, otros hacen uso de los llamados amuletos. Por lo anterior, el equipo de Ahora Noticias se acercó a una tienda que vende este tipo de artículos. Don Luis Caguansi, su dueño, refirió que cualquiera que sea la religión, condición y fe, somos seres de energía y somos nosotros los que atraemos o rechazamos la buena o mala suerte. Nos encontramos con Don Luis y yo quiero hacerle algunas preguntas, Don Luis. A mí me va mal en muchas cosas, pero hoy es viernes 13. ¿Qué es lo que me recomienda usted para que no me vaya mal, que no tenga mala suerte el día de hoy? Bueno, mire, en esta tienda esotérica que se llama Kundalini, llevamos un buen tiempo donde hemos aprendido que los seres humanos nos estamos alejando, nos hemos olvidado de lo que respecta a la energía o la espiritualidad de la persona. Lo que vendemos aquí les ayuda a muchas personas a equilibrar sus puntos energéticos que cuando no están totalmente equilibrados, atraen la negatividad, rechaza a la persona, las gentes, todo el ambiente que nos rodea. Es muy bueno para lo que me estás diciendo que utilizar una loción personal o un baño de jabones, como los jabones que se utilizan, que ya en la actualidad vienen en jabón. Bueno, anteriormente se manejaban en baños de hierbas. Entonces, al levantarme un viernes 13, como es el día de hoy, lo primero que tengo que hacer es bañarme con este tipo de jabón, rociarme esta loción y ponerme un amuleto para que me vaya bien en este día. Lo más importante que nosotros les decimos a nuestros clientes es, a ver, no caigamos en supersticiones y utilicemos un poquito más del raciocinio, de que somos energía en movimiento, de que somos seres que estamos desprendiendo constantemente pulsaciones o radiaciones de energía, es algo muy real. En este lugar se venden pulseras, cuarsos, cruces, esencias, jabones, losiones, que sirven en específico, según la creencia de quien lo adquiere o lo porta. Indudablemente también la actitud de levantarse ese día tiene que ver con que el viernes 13 vaya bien o vaya mal. Exacto, es nada más que nada la actitud que se asume, porque algunos de las personas que llegan a esta tienda muchas veces me dicen, oiga, es de que este día me fue mal y aunque no sea viernes 13, pero es que me paré con el pie izquierdo, bajé de la cama con el pie izquierdo y siempre lo que les decimos para hablarles con honestidad es no entren en sugestiones. Este viernes 13 ya está por acabarse y así la idea de que ha sido un día de mala suerte. En realidad, en Ahora Noticias pensamos que el día lo construimos nosotros y depende de nuestra actitud si será bueno o malo. Por ejemplo, para muchos hoy fue día de quincena, para los jóvenes y no tan jóvenes hoy es día de salir y para todos este día representó una oportunidad más. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.